el tanque de nuevo y el tanque de nuevo y el tanque de nuevo y el clavo al ultimo a peli pa'l lobby va pa'l lobby y la doble cagola por el costado de peque y va la maña y la maña y el colócate auriculares manito y buena gente que va a vivir en un vídeo de maile se me va no olvide este canal acá estamos de nuevo una nueva edición un héroe que hace muchísimo tiempo no subo el canal un héroe que monton se lo ha cargado demasiado que le ha metido durísimo en el último tiempo y que bueno los resultados de esto es que en el competitivo prácticamente ha desaparecido claramente ya viste el título vista la portada por eso entraste al vídeo estoy hablando de don paquinho porque monton se cargó a paco porque ahora es muy extraño ver a paquito en las partidas tanto competitivas como rankings de alto elo se acuerdan que antes a paquito literalmente en lo veías siempre o sea me acuerdo que hace unos cuatro meses atrás yo era subir los 60 gameplays que subo durante un mes y de esos 60 gameplays tres o cuatro pertenecían a paquito porque se jugaba todo el tiempo y ahora no así que nada sin más los restos insano gameplay del mejor país todo el mundo no olvides en las redes sociales unirse a los grupos de whatsapp y discord donde estoy yo y aviso cada vez que subido nuevo y también seguir ministra y llegando gente el mejor paquito del mundo el pan a 6 bueno sí sí no 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 esta vez lo entendí lo entendí de primeras el nombre del verdadero es ese y el avión citó no lo sé verdad bien tenemos líneas de la ley de botes esmeraldiña arriba tenemos a donna beatrix en medio cagurita y angelita contra farsa y atlas cuidado con ese combo y veo el equipo veo los dos equipos muy muy parejos ojo veo los dos equipos muy muy parejos no noto una ventaja en formaciones de parte de ninguno a ver one one beatrix aldous paquito y usón esmeralda tal vez ahí sí noto la diferencia esmeralda un poco mejor en el meta que usón actualmente bueno bueno se lo lleva con la retri y se lo carga con la retri hay la vida la vida de farsa eh la vida del pajarraco viene en un minuto exacto primera tortuga que rápido de verdad que rápido que aparece la primera tortuga no no tan como que como quemó el esen con el tiempo se volvió más frenético o sea de que hay que hacer más cosas más rápido pero a la vez o sea es raro esto que voy a decir cuando se largó como el esen los objetivos demoraban más pero en las partidas duran menos o sea pues ganabas partidas antes de que salga el lord por ejemplo y era muy raro muy raro pero de verdad era era no sea no muy raro que suceda era muy común que suceda pero muy raro comparándolo con ahora literalmente bien y usón que sale se va del cosadinho 15 segundos para farsa la vio la vio la vio la vio la vio uy le metió le metió le metió el stun y el tiro al fuego que no conectó le mete el daño lo que pega primera baja delete a tres puede buscarse mete caguriña conecta daño el puño de acero lo termina deleteando ahora sí se va para el lobby atleta de capa viene aldo saldo que recibe la retri la retri la retri la retri la retri tiene el ulti tiene el ulti va para el lobby el que sigue ya arrancó la partida potente y te va a robar el blue bien mis pieses era tortuga o blue blue totalmente totalmente blue eh 100% bueno viene y usón va a tener que ser la de dios eh va a tener que ser la de dios ah se la sacó bueno se la sacó un aliado creo se lo sacó un aliado si se lo sacó esmeralda así que guchi ahora creo que hay usón y viene la ulti aldos a tomar por culo bien revive el panaje la tortuga que se va para aldos al parecer si eh tortuga tres para aldos como les estaba comentó ojo que lo puede agarrar antes de baqueo lo agarrar atlas atlas que no puede baquear no puede baquear y se va a dormir y a dormir y le puede clavar le puede clavar el combo le va a meter el combo y la doble y el a doble y el a doble y del teatres y del teatres y para el lobby eh le salve osea le ayudó muchísimo que farsa esté volviendo a medio le vino de 10 y cortarle el baquito ahí al atlas nice por eso chicos siempre lo digo no va que dejen de baquear en lugares donde hay una tf cerca osea no saben ustedes no pueden adivinar donde va a terminar una tf y si quieren baquear seguramente va que en una torre va que en un bus protegido por una torre eh en otro caso si están en la línea top o la línea de bot pero no 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 va que en en medio de un bus que lo pueden agarrar más si hay héroes que se esconden como una natalia o algo así bueno bueno lo va a buscar la farsa eh un farsa que ahora sí le funcionó el tiro al fuego mi uy la ulti atlas la ulti atlas y se mete y se mete y le mete daño y guarda guarda el daño verdero guarda el daño verdero a correr de ahí a correr y a volar a correr y a volar viene la ulti de aldos 100% a beatrix la ulti de aldos a beatrix si o si eh no va a voltear el aldos como que no va a voltear el aldos pero aldos o no tiene ahí metió el ulti aldos 0 de q eh osea el que me diga que no la podía matar a beatrix no es main aldos yo no lo soy tampoco pero me doy cuenta claramente esa beatrix estaba en el horno con papiña viene a ver tal vez beatrix le podía hacer un counter no sé eh a ver aldos estaba con toda la vida no lo sé pero bueno volviendo al tema anterior viene la siguiente tortuga volviendo al tema anterior a mí me parece que mobile legend es un juego que adaptó uy 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 la farsa uy la farsa y el daño y el deleteado papeliño lo que pega guarda con el atlas que baja con al 2 eh guarda con la ulti de le van a querer robar el blue le van a lo soñó lo soñó lo vieron lo vieron en la caurinha si no muere resiste ok tiene que sacarse el silblu no claves la retri bien no clave la retri que hay tortuga 3 o sea por ejemplo yo me acuerdo que antes de 10 partidas 4 con mi equipo 10 partidas 4 en mi mejor época cuando jugamos en el 2016 2017 incluso 2018 también la primera parte ganamos en 6 7 minutos las partidas eh y ahora es imposible casi imposible ganar 4 de 10 en ese tiempo es literalmente casi imposible uy la farsa uy la farsa recibe daño la ulti de caurinha le va a conectar por atrás y usó un tontón quiere el chiclón el dragonzinho le conecta la primera la segunda va por atrás por arriba viene atlas atlas que se ha gasto el ulti no viene la tortuga que sale que se va en nada eh la tortuga que se va en menos de 4 hay que hacer rápida la cosa bueno bueno le robó el bicharraco le clava la stump viene por el costado está la atlas disponible le mete la primera evita el ulti lo va a buscar tiene la primera la quiera farsa y farsa y farsa y el daño y el daño y deleteado y el que sigue le mete el puño de acero lo quiere ahora el tanquecino el tanquecino que se va para el lobby doble kill juega 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 el panacei y juega el panacei yoga mano yoga muy tomanito viene hasta de guerra golpe de cazador bota de resistencia mágica claramente por eso o sea la bota resistencia mágica claramente se las hizo por el tema del cc yo creo que no sé o sea el equipo enemigo tiene daño físico por encima del daño mágico porque lo único daño mágico que hay real atlas no cuenta es farsa y farsa si bien tiene buen daño lo que quieran tampoco es que hubo y tenés una guan guano una dos y un yuzón claramente se lo hizo por el cc me gustaría que montón ponga que las botas de guerrero sean igual que las botas de resistencia mágica o sea que sean unas solas botas que elijas si quieres armarte la con armadura o con resistencia mágica porque para mí no vale que las de resistencia mágica tengan reducción de enfriamiento hay veces que tenés que hacer esas botas sin que haya daño mágico del otro lado día a dormir y a dormir y a dormir y lo que pega y lo que pega y el daño le conecta el doble estuvo buen counter un buen counter le hicieron en el último segundo terminaron muriendo pero ya da un para y doble kill para un guano creo que o sea paquito murió literalmente gracias a el combo del stun de farsa del stun de guan guan y de la ulti del atlas pero fue todo al límite era medio segundo no 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 0,1 segundos más y se hacía la doble lo que es lo que es justamente lo que digo lo que es tener un equipo con cc lo que es tener un equipo con cc y ahora se viene y se viene la venganciña y la venganciña y lo espera al aldo por el costado esta atlas lo quiere agarrarlo termina deleteando caurinha clava el ulti tiene la primera parpadea el tanque a buscar un guano otra vez el stun le mete el ulti y guarda la ulti guarda la vida así va la vida así va la vida y así va la muerte y lo que pega y lo que pega por favor el daño el daño el daño el daño el daño el daño buscarlo a atlas que corre atlas buena ulti buena ulti atlas eh buena ulti al fantasmida de momento todavía no hay un fantasma en este juego a ver si que hay pero fantasma fantasma así como es que son fantasma real se dieron cuenta que no hay un fantasma de nombre así fantasma ghost en inglés en ninguno en ningún modo ni siquiera de pc creo no a ver no me digan ahora no no si hay un personaje en el dota o en el no no que se llame ghost que se llame fantasma osea que sea un fantasma de hecho y derecho guarda la luz guarda la luz a dormir la luz y a dormir la luz como papelino el tanque es que se borra el tanque se borra el jungla se borra hasta el side y el side que también recibe y recibe y recibe y recibe y no aguante y deleteado y otra vez el que sigue doble kill puede ser la triple puede ser la triple lo puede agarrar a bueno atlas que se va corriendo nice atraviesa la torre y a pushar objetivos se esta armando rugido maléfico se armó perdón rugido maléfico y ahora se esta armando hacha de guerra o que no lo se ricardo no lo se ricardo bien se armó creo que se los va a comprar en los 9000 y pico eh 9000 o algo va a arrancar directamente el lore minuto 10 no no lo pasa de largo lo pasa de largo o no que vas a hacer brother uy uy le metió le metió daño al tanque le metió es que es increíble osea de un combo al tanque le baja la mitad de la vida si se armó hacha sangrienta definitivamente hacha sangrienta y está el tanque de nuevo y el tanque de nuevo y el tanque de nuevo y le clava al ultimo a peliño ahora le toca don juzo la busca la farsa clava la retriba para el lobby y va para el lobby y es la doble y es la doble y es la doble y es la doble y lo que juega viene kagura por el costado triple kill na 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 esta maldita mente loco y va la maña y es 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 la maña y gg 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 simplemente el mejor paquinho del mundo el pana jay ahora que creo que el altos o se va a suicidar por el lord o algo así les digo el juego ahora dura más pero los objetivos son más intensos más rápido sin embargo antes los objetivos eran osea demoraban más en salir y toda la cosa y la partida terminaba antes y la partida terminaba antes y lo que termina antes es la vida el altos a dormir el jungla enemigo el jungla enemigo no pudo hacer nada eh el jungla enemigo no pudo hacer nada toda la partida se vio playado por paquito que quiero aclarar eh quiero aclarar paquito no se lo vio a paquito no se lo vio en la liga latam a paquito se lo vio poco y nada en la mcc si osea no es que paquito sea el viejo paquito el brother que esta jugando paquito y que va a 1624 tiene un mérito asquerosamente alto y que esta encima en los 1000 de oro por minuto osea termina esto y arranca los 1000 de oro esta en los 1000 de oro por minuto con paquito mis aplausos sinceramente mis aplausos porque paquito recibió tantos nerf que creo que ya montun se obsesionó con nerfearlo ya montun se uy 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 el side uy el side uy el side y usona escribiendo no escriban no escriban al lado de la torre no escriban al lado, uy 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 el daño y el daño y el daño y el daño y la mitad de la vida para farsa es que escriben al lado de la torre y se mueren pasa eso siempre y bueno se metió de nuevo y le metió al unipaso y le tiraba la farsa y a dormir la farsa y a hacer nanacoco muere caguriña que se excedió un poco El equipo enemigo se ha totalmente rendido Viene Aldo, Aldo para el lobby Y derecha a Doraldos Y derecha a Doraldos Y G-Boy Y SBC Ando en BC La va a buscar a Bueno, bueno, bueno Y otra kill Y otra kill Y otra kill Puede ser la doble Puede ser la doble Y va a ser la doble Y va a ser la doble G-Boy Y SBC Ando en BC Para el mejor paquito del mundo El Panache 13.8 de score Y 7 kills La última se la robó a Ángela Como siempre No puede haber un KS de Ángela En una partida No puede no haber GG Máximo daño Máximo todo Así que bien gente Este fue el video del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse en la fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Rach Chau ¡Suscríbete al canal!